¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Predignator. Hoy nuevo sorteo totalmente internacional. Con eso ya sabéis qué quiere decir, que seas de Perú, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de cualquier sitio, de China, de India, da igual. Podréis participar tranquilamente en este sorteo porque es totalmente internacional. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a sortear hoy? Porque ya todos los sorteos que teníamos previamente a este han terminado hace unos pocos días. Los ganadores ya han sido contactados y todos ya han confirmado lo del premio y todo. Por lo tanto, pronto tendrán ya sus respectivos premios. Para poder saber los ganadores, pronto publicaré un vídeo en el que los diré por si alguien se ha quedado con la duda también, pero si no habéis recibido un mail es que no habéis ganado. Y también, sobre todo, ya los tenéis publicados. Hace ya un par de días en mis redes sociales y sobre todo en las redes sociales de los compañeros con los cuales hice también todos los sorteos esos. Por tanto, ¿hoy qué es lo que sorteamos? Y es que hoy, vamos, es un premio incluso, diría, que mejor que el resto de sorteos. Aunque sí que es verdad que teníamos muchísimos más productos y esta vez solamente tenemos uno. Hoy sorteamos un Xiaomi Mi Max. El nuevo phablet de Xiaomi que se ha presentado hace apenas, pues, una semana y poco y es ese phablet de 6,4 pulgadas ultra gigantesco que ha presentado Xiaomi. Además, que incluso llega casi casi a la gama alta, está casi rozándola y que es un pedazo de terminal, no solamente por lo grande que es, sino por la potencia que tiene y la calidad. Por tanto, Xiaomi, pues, nos presentó este phablet y por tanto, hoy os lo podréis llevar totalmente gratis y participáis en este sorteo y tenéis muchísima suerte y os llega a tocar. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Pues, como que es internacional, no hay ninguna condición de país ni nada, no hay nadie excluido, por lo tanto, podréis participar absolutamente todos. Así que después ya, simplemente tenéis que entrar en Gleam, como siempre, tenéis el link en la descripción de este vídeo. Tenéis que entrar y, como siempre, suscribiros a los canales de los canales participantes o que organizan este sorteo, incluido yo, y junto con mis compañeros, pues, simplemente os tenéis que suscribir. Una vez hecho, pues, los retos obligatorios, entonces, simplemente tendríais, pues, posibilidad de poder hacer los retos opcionales, los cuales os van a dar más posibilidades de ganar. Cuantos más retos hagáis, pues, más posibilidades tendréis de poder ganar. Tendréis más boletos, podríamos decir, para poder ganar. Así que, bueno, simplemente tendríais que entrar ahí, hacer los retos y ya está. Y, bueno, ¿hasta cuánto, desde cuándo y hasta cuánto dura, ¿no?, este sorteo? Empieza ahora mismo, desde que estás viendo este vídeo, hasta el día 5 de junio de 2016. Lo digo por si alguien viera este vídeo al cabo en 2017, ¿no?, al cabo de un año. Pues, 5 de junio de 2016, a las 11.59 minutos de la noche. Justamente antes de las 12. A las 12 ya no va a valer. A las 11.59, ahí ya termina el sorteo. El ganador va a ser contactado vía mail y, bueno, sabrá que ha ganado para poder confirmar, ver la dirección de envío y todo. Por último, antes de terminar con el vídeo, recordemos que la tienda que nos presta o, digamos, que nos ofrece el teléfono para poder sortearlo, el Xiaomi Mi Max, se trata de la tienda EbuyGo, distribuidora oficial de Xiaomi. Entonces, gracias a ellos podremos ofrecer este Xiaomi Mi Max para todos vosotros. Además, también nos han dado algunos cupones de descuento para otros dispositivos Xiaomi desde su tienda poder comprarlos con un pequeño descuento respecto al precio original. Por lo tanto, pues, ya de paso, si no os toca, al menos podréis tener esos pequeños cupones de descuento para poder comprar otros teléfonos en caso de que no os tocara este Xiaomi Mi Max. Así que, bueno, eso sería todo. Os deseo muchísima suerte a todos. Espero, pues, que ganéis alguno de mis suscriptores porque la verdad es que me hace muchísima ilusión ver cuando me pasan las capturas de Gleam, ¿no?, de los ganadores. Me gusta muchísimo ver, pues, que el ganador, la acción que ha hecho para poder ganar ha sido suscrito a Canal Predignator. La verdad es que creo que en el anterior, en los sorteos anteriores hubo dos. Además, uno de ellos ganó el Vernet que sorteábamos, el Apollo Lite, pues, ganó gracias a suscribirse a este canal. Por lo tanto, pues, la verdad es que me gusta muchísimo ver esto y, por lo tanto, espero que alguno de vosotros, pues, ganéis el Xiaomi Mi Max gracias a suscribirse al canal Predignator. Y que, además, también os quedéis por aquí para poder seguir viendo vídeos y, además, para poder ver próximos sorteos que estoy seguro de que habrá muchísimos más como este. Así que, nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribíos al canal, pero desde Glim, que así os podrá contar la participación en el sorteo. Pero, cualquier duda, comentad en este mismo vídeo, pues, si tenéis cualquier duda, pasa que yo creo que lo he dejado todo clarísimo. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo, muchísima suerte a todos y hasta la próxima.